Mexicana hermosa, andara latina, no te pongas triste, solo mira al cielo. Si la noche se cubre de sillas, ya nosotros pasamos el duelo. Si la noche se cubre de sillas, ya nosotros calmamos la pena. No te pongas triste, solo mira al cielo, que la noche es buena para reconciliar los sueños. No te pongas triste, en tus ojos negros, sola ya me quita dulce ardor mi consuelo. Mexicana hermosa, preciosa María, que no te olvides nunca, que eres poderosa. Yo le canto mi copla y mi prosa, yo le canto pa' toda la vida. Mexicana hermosa, preciosa me cuistema. —